Doña, ¿cuál es su nombre? Carmen Kras. ¿Cuál es la situación que usted está enfrentando en estos momentos? Bueno, lo que yo presento es que no hay recursos para hacer el estudio, porque no tengamos esa envuelta por ningún lado y ya no hay donde caminar. Y los que me han ayudado, ya me avergüenza volver a molestar. Ok, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema principal? El problema es para ese joven, Giovanni Burgos, que no orina, cuando le atacan, se le atajan los orines, le da un dolor tremendo, se desmaya. Esa es la situación que queremos saber, igual que los médicos, qué es lo que hay ahí, porque esa infección por ningún lado cede. Ok, primeramente ustedes fueron al hospital y decidieron acosar, ¿qué les dijeron allá? En la de Gabar Hernández. En el de aquí de Río San Juan. Ah, nos dijeron que eso hay que descubrirlo a ver dónde esa infección está. Ok. Porque se salen limpios los riñones, la prota, y la infección no se sabe a dónde que está, porque ahí la bota. Ok. ¿Y de ahí dónde fueron? A Nago. ¿A Nago? ¿Qué les dijeron allá? Nos dijeron lo mismo, que hay que hacer ese estudio para descubrir dónde que está. Ok. ¿Y de ahí para dónde fueron? Fuimos a Santiago. No había recursos para hacer el estudio, para los tres países que tuve. Ok. Entonces, esperamos a ver lo que podamos hacer. Más o menos, aproximadamente, ¿cuánto se ha gastado en de aquí para allá y allá para acá? Ah, no, el dinero se ha gastado yo, porque para Nago a salir con seis mil pesos no traje nada. Ok. Para Nago a salir con cuatro mil no traje nada tampoco. Que todo lo que reúno, nada más para ahí y nada que se resuelve. Cuéntame de vieja San Francisco. De Macorí, nos dijeron que cuando el aparato estuviera arreglado me avisaron. Y así pues llamaron, que ya estaba preparado, pero ahora no hay con qué uno caminar. Ok. Entonces, la situación es esa de que le llamaron para hacer el estudio y no tenía los recursos. Ajá, para comprar los materiales que él lleva. Ok. Porque todo hay que comprarlo. Ok, entonces, ¿qué usted le pide a las personas de buen corazón? Que me den una ayuda para comprar los materiales que hay que comprar. Ok. Entonces, si usted aproximadamente, ¿cuántos serían? Bueno, me dicen que lo que me falta de comprar se lleva cinco mil pesos. Ok. Eso es lo que me hace falta, pero yo no tengo dónde buscarlo. ¿Y el estudio? Bueno, el estudio lo cubren ellos llevándole uno eso. Ok. Lo que hay que comprar es una cosa de preparar y lo que eso lleva sonda, lleva sonda, lleva suero, una base de jeringa, unas inyecciones y lo caro es la inyección. Ok. Porque las otras preparaciones yo sé cuáles son, una dieta que me dijeron que se le da aquí en la casa. Ok, entonces, ¿cuál es el nombre tuyo? Giovanni. ¿Cuál es el que edad tú tienes? 17. 17. Entonces, ¿tú le pides a la gente que colaboren para que tú puedas orinar normal? Sí. ¿Quieres que...? Tengo entendido que estás estudiando. Voy a estudiar este año. Ok. ¿Y este año qué pasó? ¿Pudiste estudiar? No. ¿Por ese problema? Sí. Ok. Pues nada, esperemos que la gente colabore y así se reúna esos chelitos, porque son chelitos, y así se le hagan un estudio correspondiente y pueda volver otra vez a orinar normal. No sé. No sé. No sé.